No, están cerrados preventivamente, se está haciendo el trabajo de desinfección, se han aislado a los empleados de estos dos locales comerciales gastronómicos por ser contactos estrechos de casos sospechosos, y a su vez le recomendamos a todos los vecinos que hayan estado en estos dos locales en los últimos ocho días que tengan la conducta de hacer su vida normal, pero sin moverse, sin moverse de la ciudad, moviéndose lo indispensable, y decíamos ayer que ante algún síntoma se reporten a la salud del hospital. Mirá, lo que nos está pasando, Jorge, es que nosotros tenemos una vida cotidiana con nuestras localidades vecinas, como somos un barrio, Suardi es un barrio de Mortero, Mortero es un barrio de Brinkman, y así tenemos gente que se traslada por el trabajo a diario. Está muy claro que la gente que viene por un trabajo, y está muy claro que la gente que viene por salud, con el certificado correspondiente, con la derivación del médico que lo envía a Mortero, con el turno correspondiente, puede entrar a la ciudad sin problema. Todo aquel que no sea por cuestiones esenciales de trabajo o de salud, tendrá que asuntar rápido.